muy buenas a todos hoy estamos en nuestra sección de tecnología antigua y les traigo esta maravilla miren ahí está qué tal este radio mini componente es un sharp ahí está el modelo sharp gf 6060 tremendo del año 80 1980 muy muy famosa este tipo de radio ya que andaban todos con la moda de estas radios cuando las ponías al hombro y todo eso y nada miren tiene dos parlantes bueno tiene cuatro parlantes y estéreo 2 ways for speaker cuatro parlantes de dos vías creo que aquí están los otros en este en este lado tenemos todo esto que sería como su pantalla ahí tenemos el power la batería acá tenemos todas las emisoras vamos está tremendo este radio acá tenemos para cassette ahí está mira full automatic stop autoprogram search system como sistema de autobúsqueda y tenemos un contador también ahí están los ceros del cassette y nada está genial esta radio vamos a aprenderla para ver qué tal tiene algunos detalles pero ya lo estaré mostrando y ahí está por ejemplo excelente se cambia de acá al lado ahí se va moviendo tremendo tremendo no está tremendo esta radio vamos a verla qué tal mira por arriba tenemos todo esto que tenemos el volumen tenemos el volumen ahí tenemos el volumen ahí tenemos balance que cambian los parlantes y acá tenemos tono alto y bajo más agudo más grave excelente tenemos todas las perillas de todos los botones del cassette acá tenemos hey está pausa eso simplemente ven acá tenemos CR2 y eye normal listen el eh... para el... para el cassette acá tenemos radio y tenemos la opción de cassette y que también se apaga y nos falta un botón acá que era para estéreo o mono el sonido un detalle y acá tenemos esta perilla para seleccionar FM SW2, SW1 y AM así siempre ocupamos la FM y nos falta la manilla para tomarlo no la tiene, pero ahí está mira, tremenda ahí enciende las luces del sonido como los decibeles y acá tenemos toda la la emisora mira, está tremendo ahí está por este otro lado tenemos ahí esta perilla que es la que mueve para sintonizar la radio ahí está tenemos ahí también para más fino y general ahí excelente por este otro lado tenemos este cuadrado ahí rectángulo que tiene para micrófono micrófono y perdón sí, micrófono y fonos con la entrada más grande ahí como de estas de micrófono o guitarra ahí tenemos para conectarlo y acá tenemos para un cargador también de 220 y 240 así que está excelente está un poquito deteriorada ya ahí tenemos un poco gastado también con el color negro los dos parlantes pero está impecable y ahí la tenemos por la parte de atrás ahí está todas las especificaciones de la radio de la radio el modelo tenemos ahí también para otras entradas de creo que son micrófonos también acá tenemos beat channel tenemos tres y tenemos la tapita porque también usa pilas así que como te digo podías transportarla sonando impecable esta radio ahí está todo por detrás y ahí está por abajo mira tenemos el dibujo de todas las pilas que lleva puras pilas de las grandes lleva ocho pilas tremendo está un poquito ya gastado como dije pero excelente y la casetera que no la podré probar se abre acá ahí está mira tremendo no la podré probar porque no funciona yo la estuve revisando y tiene las poleas las poleas originales están gastadas están como muy quemadas por así decirlo y no tiene fuerza para para girar el cassette así que lamentable he tratado de buscarlas pero creo que ya no las venden así que bueno yo soy de Chile si sabes donde venden este tipo de poleas para las caseteras antiguas esta casetera es toda de metal por dentro creo que las otras más actuales son de plástico pero esta es toda de metal así que nada una pena no probar el cassette pero ahí poníamos cassette le ponemos play y ahí funcionaba prende la luz y no gira porque no tiene fuerza oh ahí suena mucho no tiene la fuerza para poder girar así que nada espero te haya gustado fue muy cortito este video solamente para mostrarles esta joyita una radio sharp GF6060 del año 80 clásico para algunos y unas reliquias para otros y nada excelente espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente de teléfonos antiguos en nuestra sección tecnología antigua ¡Shit!